Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Hoy os traemos a Naves Express la nueva Valkyr de la marca Anvil Aerospace. En los días de la antigüedad se creía que eran las Valkyrias las que decidían qué guerreros iban a vivir o morir en el campo de batalla. Ahora con esta nueva nave de Anvil están poniendo esa elección en tus manos. Esta nave está diseñada para transporte de tropas y un vehículo, diseñada para entregar y extraer hasta 20 soldados totalmente equipados, además de proporcionarles bastante capacidad de apoyo aéreo. Bueno pues aquí estamos, vamos a echarle un vistazo a lo que es el interior de la nave. Tiene ahora mismo las puertas laterales abiertas así como la trasera. No sé si es un pequeño error del universo persistente, del PTU ahora mismo, porque he intentado cerrarlas y abrirlas en distintas ocasiones y no me ha dejado. Pero bueno, eso no es un problema en realidad. Vamos a pasar a echar un vistazo a lo que es el resto de la nave. Empezamos por las puertas interiores, las cuales dan directas a los sitios. Tenemos unos cuantos sitios a cada lado, creo que son 5 a cada lado, en cada pasillo 10 en total de esas 20 tropas que podemos transportar. Y la puerta más interior nos da acceso a la torreta inferior. Recordemos que esta nave está equipada con una torreta inferior, pilotada como podéis ver de la manera clásica, dos torretas laterales que se manejan desde el interior de la nave. Ahora os enseñaré el sitio. Una torreta superior y dos armas montadas en las puertas laterales. O sea, todo un arsenal. Aprovechamos entonces para ver lo que es la animación de entrada y salida de lo que es la torreta y vamos a pasar a ver la puerta izquierda, que es la que nos hemos dejado hace un segundo, que esencialmente es igual. Tiene sus sillas a cada uno de los lados. Que bueno, abrirías el asiento, te sentarías y aquí las tropas serían transportadas de manera segura a la zona de combate que toque. Salimos de la silla. Vamos a ver qué más nos puede ofrecer esta nave. Vamos directo a la zona de carga, que es donde hemos empezado. En las puertas ya he comentado que intenté abrirlas y cerrarlas y nada, no había manera. Aquí, como estamos a oscuras, hay un pequeño detalle de las puertas que acaba de pasar por alto, pero no os preocupéis porque la vamos a ver tranquilamente ahora. Bueno, subimos a la parte de arriba de la nave donde vamos a encontrar la zona de habitabilidad de la tripulación. Sabemos que esta nave puede tener hasta cinco personas de tripulación. Básicamente sería piloto más los cuatro artilleros. Ahí es donde está la zona de carga. Podemos ver los detalles de la nave. La zona de carga. Tenemos además aquí la zona de alimentación. Esperemos que no haga café de crashear juegos, tal y como hemos visto en la citizen.com. Bueno, aquí tenemos las otras camas. Aquí a los lados tenemos los asientos de las torretas que están en el exterior, de las dos laterales. Ahora vamos a ver la animación de entrada y salida. Y por fin lo que es el asiento de piloto con la cabina. La verdad es que tiene bastante espacio para ser una nave de ánvil. Como podéis ver, hay cierta maniobrabilidad. Bueno, me ha sorprendido, pero bueno, está muy bien diseñado. La cabina es amplia, aunque lo que es el campo de visión no es de los mejores. Pero bueno, esta es una nave de descenso, no es una nave de combate. Para los que estéis más atentos, sí, efectivamente, lo que tenemos encima es una Hammerhead, que también está el Naves Express por ahí y ya os lo traeremos. Aunque he preferido empezar con esta nave, no sé, me parece primero más sencilla y después es como más asequible. Además de una novedad, claro. Bueno, vamos a probar un poco lo que es el manejo de la nave. La nave se siente una nave robusta, fuerte. No es especialmente ágil, pero tampoco es especialmente lenta, en realidad. Vamos a mirar rápidamente los motores. Como ya he comentado, todas estas grabaciones las he hecho en el Universo Persistente y sí que es verdad que me he fijado que en el tema de los motores como que les falta un pequeño repaso. No están totalmente terminados. Además de que había algún que otro error de sonido, así que efectivamente no os he mostrado únicamente el sonido del motor como suelo hacer en otras naves. Bueno, dicho esto, ¿qué nos toca? Nos tocan las armas. Esta nave viene equipada, además de con todas las torretas que hemos comentado, esta que es el arma principal manejada por el piloto. Estamos hablando de dos anclajes de tamaño 3, lo cual quiere decir que, bueno, pueden llegar a hacer bastante daño. Es más, esta nave disparando todas sus armas a la vez puede ser... Bueno, mientras cuento esto estoy buscando un poco de luz. Todas las armas de esta nave disparando a la vez puede ser algo bastante peligroso, teniendo en cuenta que en realidad es una nave de descenso para ayudar a tropas. No estamos hablando de una nave de combate. Bueno, vamos a echar ahora un vistazo a lo que es la animación del tren de aterrizaje. Podemos ver esos motores V-TOL en acción, esos motores que son los que te van a permitir estar en atmósfera durante bastante más tiempo que una nave normal, ahorrando combustible y aguantando bastante más tiempo. Vamos a buscar un ángulo mejor para ver la apertura de ese tren de aterrizaje. La verdad es que despliega cuatro patas, por así decirlo de alguna manera. Es una nave muy estable y en general bonita. La verdad es que para ser un diseño tan tosco, quizás la palabra, porque es muy sencilla, pero la verdad es que está muy bien. Me gusta. Bueno, ya sí, ya ha llegado la hora. Vamos a ver cómo se entra y se salen de las sillas de los artilleros de las armas laterales. La única lástima es que no he podido disparar el arma. Se ve que hay algún tipo de problema en el universo persistente. Quizás más adelante logre captar alguna imagen y se la pueda poner. En teoría, desde aquí entraríamos en la silla. Una vez desde este panel, activaríamos lo que es la entrada ya a la torreta. Y en principio, bueno, eso, enter, remote turret. Eso es lo que nos daría el acceso. Y en principio, la cámara debería de moverse hacia donde está la torreta. Pero como podéis comprobar, no pasa. Pero bueno, siguiente paso. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño quantum travel para echarle un vistazo a lo que es la animación. Salimos desde Porolizar, como habéis visto. Y ahora, tras un par de saltos quantum más para colocarnos en una zona con buena iluminación, vamos a enseñar la entrada en la atmósfera. Y aquí lo tenemos. Y bueno, saltamos directamente a una vez en tierra. Bueno, cuando vayamos a realizar nuestros descensos, hay que tener en cuenta una cosa. No aterrizar en lo alto de una roca. Tú no ves la gracia de soltar ahí a tus tropas en mitad de la roca. No. Aún así, tengo que decir que el sistema hidráulico de la pata de aterrizaje ha funcionado estupendamente, la verdad, para equilibrar la nave. Bueno, ahora vamos a echar un vistacillo a un pequeño detalle que se me ha pasado antes por alto, mientras que estaba explicando en la habitación principal. O sea, teníamos la cocina, las habitaciones, y esta puerta que la he dejado pasar, que tiene el baño espacial. Bueno, aquí ha habido un cambio de iluminación porque lo hice en otro momento. Bueno, como podéis comprobar, tiene su lavamanos, tiene para las toallitas o papel higiénico su váter espacial, que por supuesto no puede faltar el acompañamiento de ducha váter espacial. Es que si no es una ducha váter espacial, no mola. Ya sabemos cómo va esto. Bueno, cierro. Pues volviendo a donde estábamos. Bien, ahí tenemos las habitaciones, vamos a la planta de abajo, y aquí viene una de las cosas que más me ha sorprendido y más me ha gustado de lo que es la nave. Efectivamente, es una nave de descenso, podemos soltar nuestras tropas, podemos... Pero hay algo muy interesante, y es que podemos darle apoyo a las tropas mientras están desplegándose. Aquí hay algo que no se ve, pero lo vais a ver ahora mismito. Efectivamente, señores, tenemos una ametralladora acoplada a las puertas de la nave para poder ayudar a nuestras tropas durante el despliegue, o incluso desde arriba, una vez que ya estemos... Ya hayan sido desplegadas. Y efectivamente, ahí está, no se veía por la falta de luz. Esta misma torreta la podemos encontrar justo en la otra puerta. Y bueno, pues nada chicos, eso ha sido esencialmente todo lo que podemos decir de esta nueva Valkyr. En general, los detalles cuidados. Tiene, por supuesto, ese nivel de detalle que le gusta a Crisrovers, el cual ha alcanzado ya ese estándar en todas las naves bastante bueno. La forma... Es una nave robusta, la verdad, tiene pinta de aguantar bastante su vuelo. No se hace especialmente pesado, pero bueno, todo eso está por ver. Claro, ya sabéis que van a haber cambios en lo que es el sistema de vuelo. ¿Qué más puedo deciros? Bueno, todo esto ya ha sido, como podéis ver, ha sido grabado en el PTU. Habéis tenido todo el rato, arriba a la derecha, el framerate de mi ordenador. Para que tengáis más o menos una idea. Esto es algo que se ha incluido también en el PTU, que como podéis ver, están los planetas añadidos, tanto Hearthstone, como Microtech, como ArcCorp, a lo que es el mapa estelar. He intentado llegar a Hearthstone. Se ve visto en Reddit que hay gente que ha podido acercarse, pero bueno, Hearthstone está puesto como una cáscara, pero no se puede acceder a todo el contenido que va a entrar en la 335. Y nada, chicos, bueno, pues eso ha sido todo. Si os ha gustado, dejadme un like, dejadme un comentario, suscribiros si no estáis suscritos. Os recuerdo que tenemos para hacer, para lo que son los gameplays, tenemos un canal secundario que se llama El Angar Games. Lo presentamos durante nuestro directo del último día. Molaría bastante que os suscribierais también. Os voy a dejar por ahí el link para que os suscribáis. Y nada, chicos, pues nos vemos en el universo. ¡Chao!